En la noche callada y serena se escucha a lo lejos un canto de amor y al abrirse una vieja ventana suspira una novia con dicha y rubor en la dulce y gentil serenata por las calles benditas de Dios y en los trinos de aquella guitarra comienzan las quejas de su trovador no me dejes vida mía yo te quiero sufro mucho y tú sabes que me muero por tu amor no desoigas mi cantar enamorado que te dice la verdad de mi pasión no me dejes vida mía yo te traigo mi cariño y con él te doy mi corazón y en un dulce alboroto de novias de muchas casitas se enciende la luz son las mozas felices del barrio que se han despertado con otra emoción cada cual tiene un sueño escondido cada cual una misma ilusión y en la tierna canción del trovero pero sigue su queja en el viejo balcón no me dejes vida mía yo te quiero sufro mucho y tú sabes que me muero por tu amor no desoigas mi cantar enamorado que te dice la verdad de mi pasión no me dejes vida mía yo te traigo mi cariño y con él te doy mi corazón no me dejes vida mía yo te doy miTecho Gracias por ver el video.